Hace 20 años, un 11 de septiembre, un atentado partió en la historia de Estados Unidos y del mundo. Imágenes que aún recuerdo como si fueran ayer. Tenía 11 años y no podía creer lo que estaba viendo en televisión. Primero pensé que era un accidente, pero luego era una pesadilla traída a la realidad. Una pesadilla que causó caos y terror, donde casi 3.000 personas perdieron la vida. Hoy, en Enigmas con Adrián Felipe Peláez. Predicciones del 11 de septiembre. Ataque a las Torres Gemelas. Esta imagen todavía estremece. El avión está a punto de estrellarse contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Pero lo que más estremece es que esta imagen no pertenece a un fotograma de los atentados del 11 de septiembre de 2001, sino que fue publicada como un aviso publicitario sobre los peligros que encarnaba la construcción de las Torres 33 años antes del 9-11, en 1968, cuando las Torres Gemelas eran solo un proyecto. 11 años después, en 1979, otro aviso de la línea aérea estatal de Pakistán recreó la escena con una imagen todavía más temible. Un gigantesco avión recortado en el perfil de las dos torres que ya funcionaban a pleno como centro del comercio mundial. Sin imaginar la enorme distancia técnica ni temporal entre los años 60 y el 2001, Ada Lois Hustwell, la legendaria crítica de arquitectura del New York Times, escribió el 29 de mayo de 1966, un memorable artículo premonitorio. ¿Quién le teme a los malos grandes edificios? En el que anticipaba, el World Trade Center puede ser el inicio de una nueva era de los rascacielos o las tumbas más grandes del mundo. Otro dato que es tan curioso como aterrador, es que varios años antes, en el famoso programa de televisión de los Simpson, predijeron dicha catástrofe. A falta de una, lo hicieron en dos oportunidades. La primera vez se dio en el año 1993, en el episodio número 12 de la temporada 4, March vs. el Monoriel. En esta, hay una escena en la que se puede ver un cuadro dentro de una sala del Monoriel, en la que las Torres Gemelas están cubiertas de humo. El segundo, fue en el primer episodio de la temporada 9 en 1997, Nueva York vs. Homero. En este, la referencia es un poco más sutil. En la escena, se puede ver a Lisa con la portada de un diario que dice, Nueva York, 9 dólares por día. Lo curioso, es que detrás se ven las Torres Gemelas, y junto con el 9, se forma un 9-11. Otro personaje de la historia del mundo, que posiblemente predijo los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, fue el francés Nostradamus, el cual, en su libro con más de mil predicciones, escribió lo siguiente, 5 y 40 grados, el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará. Los expertos relacionan estas palabras con los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Consideran que el astrólogo se refiere precisamente a Nueva York como a gran ciudad nueva, y menciona el ángulo desde el cual los vecinos pudieron ver aquellos ataques. Angelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, fue una clarividente y herbolaria búlgara, que supuestamente poseía habilidades paranormales que le permitían conocer qué podría llegar a pasar en el futuro. La mística llegó a predecir en su momento el ataque contra las Torres Gemelas y esto dijo, horror, horror, los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero, los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará. Este es un simple billete de 20 dólares, pero después del atentado del 11 de septiembre adquirió un nuevo protagonismo, pues muchos descubrieron que unos simples dobleces geométricos en el billete contenían varias representaciones alusivas a ambos ataques terroristas. El procedimiento es simple, solo basta doblar el billete varias veces en forma de avión para toparse con la siguiente imagen y que parece mostrar al edificio humeante del Pentágono. Lo increíble del asunto es que al dar vuelta el billete y observar el lado posterior se puede ver a las dos Torres Gemelas del World Trade Center con humo saliendo de ellas. Para rematar el asunto, al someter el billete a otro doblez se puede ver cómo se forma la palabra Osama, el nombre de pila del terrorista que al parecer fue el posible autor de estos ataques, Osama Bin Laden. ¿Son estas predicciones casualidad? ¿O realmente son indicios paranormales sobre uno de los atentados terroristas más dolorosos de la historia? ¿Es un enigma o una mera coincidencia? ¿Son realmente predicciones? Pues tú tienes la última palabra.